Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en FIFA 23 Comenzando una serie nueva Y espero que le puedan dar su apoyo porque tengo muchas ganas de jugarla Estoy bastante, bastante hypeado por comenzar esta serie Y nada, vamos a ver que es lo que puede llegar a salir Primero que nada, quiero pedirte dos cosas muy importantes La primera es que no saltes el video Porque tengo muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas cosas para explicarles Que son muy importantes La segunda es que dejes tu like, que siempre se agradece Para que, bueno, podamos continuar con esta serie Obviamente estamos con Lionel Messi Y acá vienen las cosas para aclarar Primero me dirán, Gonza Hay alguno, porque hay gente que es muy tryhard Y conoce el plantel entero del Inter de Miami Y más ahora en la actualidad Me dirán, Gonza, te falta Negri, por ejemplo Falta Estefanelli, miren Este es el Conmeable Mod Que el Conmeable Mod no tiene las plantillas del todo actualizadas Yo no me iba a poner a actualizar todo, 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 todo Porque me iba a volver loco Y tampoco no tengo tanto tiempo como para ponerme a hacerlo Entonces, solamente llevé a Messi y a Jossos Martínez Que son, que no estaban Y obviamente son los más importantes Después iremos variando Y nos iremos reforzando Igualmente para los que me pidan Estefanelli o Negri, por ejemplo Que son los dos argentinos que me van a pedir Tampoco es que iban a durar mucho en el plantel Porque la idea es reforzar este Miami Ahora bien Seguido a esto ¿Qué queremos reforzar? ¿Cómo vamos a reforzar este Inter de Miami? Esto es muy importante Lo que les voy a explicar, gente Y acá presten atención Ah, por cierto Por cierto Por cierto Miren la face del Tata Martino Esto no lo expliqué Seguramente ustedes por la miniatura Se van a dar cuenta Pero tenemos la face oficial del Tata Martino Ustedes dirán ¿Cómo lo hiciste, Gonza? Bueno, se lo tengo que agradecer de todo corazón A Fran BD Moderador del canal Que sabe muchísimo de esto Y me ayudó a instalarla Así que le agradezco de todo corazón Seguido a esto Si vamos Bueno, voy a ir a centrar la transferencia Y acá tienen tres jugadores que yo tengo en mente Ustedes dirán Gonza Carius Sí, bueno, pare, pare, pare ¿Qué tengo? ¿Cuáles son las intenciones que tengo con este Inter de Miami? No voy a traer Jugadores como Haaland ¿Tenemos el dinero? Sí Hice la toma de posesión financiera Para tener 200 millones Tengo que ir a partera Hasta Mbappé Pero No los voy a traer Porque obviamente Quiero darle coherencia Y realismo a esta serie Y Vamos a tratar de De hacerlo ¿Sí? Entonces Para eso Tenemos Tengo la idea de Incorporar a Sergio Busquets Que es Gran amigo de Lionel Messi Y Bueno Llevarlo para El Inter de Miami Así que lo primero que vamos a hacer Es No, para ¿Cómo que cláusula de rescisión? ¿Cuánto vale? Puedo llevármelo por 14 millones No Está loco Vamos a empezar la negociación Y después Vamos a ver Con Lucho Suárez Quiero traerlo Ahora Lucho Porque está libre El tema es que no me van a dar las manos Para Hacer una miniatura Porque Es muy importante La llegada De Lucho Suárez Al Inter de Miami También es muy importante La presencia del Tata Martino En el Inter de Miami Y también va a ser muy importante La presencia de Lionel Messi Entonces Tengo que ver Cómo Diagramo eso Pero bueno Lo veremos Gente Vamos a ofrecerle 14 millones Que es lo mínimo Que pedía Por ahí en una de esas Bueno 17.500 Vamos a A A A pijotear un poco Como se suele decir Y le vamos a ofrecer 15 millones y medio A ver si acepta Perfecto Acepta Y ya tenemos el primer paso Che está muy bien hecho El Tata Martino Muy buena la face del Tata Muy pero muy buena Bueno Acá tenemos una charla Estelar Que se va a dar Entre el Tata Martino Y Sergio Busquets Para incorporarlo Y traerlo Al Inter De Miami 190.000 Es su sueldo actual Se lo vamos a No perdón Esto es lo de la relevancia Se lo aceptamos Le vamos a dar Y tres años Me parece que no me va a aceptar Me va a quedar menos Me parece Mi cliente no está Uh Quiere un año solo Para dos añitos Bueno Está contento Con dos años Me sirve Me sirve tenerlo Por dos años Vamos a Busquets Desestimamos la cláusula De rescisión Nos ofrece esto Y yo automáticamente Gente le voy a decir Que si Porque si Ah lo de los goles Se lo puedo El bonus Se lo vamos a sacar A ver que nos dice Perfecto Sergio Busquets Amigo de Lionel Messi Al Inter de Miami Directamente a contactar Para fichar A Luchito Suárez Ya fue Vamos con Luchito Suárez Y Busquets A ver Los amigos de Leo Tienen que estar A Leo Y que mimarlo En el Inter de Miami Siempre ha estado En los equipos Con personas Que se lleva bien En el Barça Toda su vida Ronaldinho primero Xavi Iniesta Suárez Neymar Se fue al PSG Neymar Paredes Hay que rodearlo A Leo hay que rodearlo Así que lo vamos a llevar A Luchito Suárez Para que también juegue Con Lionel Y puedan volver a jugar O hacer un The Last Dance Entre los dos Y jugar Por última vez Juntos Che Dos años Me lo aceptará Bien Acepta dos años Desestimamos Cláusula de rescisión Que era una cláusula De 27 palos Che pero si se la rechazo Bueno no sé Por las dudas Se la voy a aceptar Creo que si se la rechazo No pasa nada Pero por las dudas No tengo tiempo Como para que Me rechace Volver a cargar otra partida Y toda la movida 25.000 es el salario recomendado Y bueno Vamos a pagarle Tenemos muchísima guita Vamos a pagarle 27.000 Hay muchísima plata Nos quedan 208 millones Lo acepta Y tenemos A Luchito Suárez En el Inter de Miami Bueno Excelente oferta Nos dice En A No había presentación Gente No había presentación No sé por qué No me pasaron la presentación De Lucho Me vuelvo loco Pero bueno Quizás porque viene libre No tengo ni idea Necesitamos un arquero también Yo pensé en Carius No sé si afrontar Esta temporada O la media temporada Con este arquero Igual 69 y media Para la MLS Creo que está bien Así que No hay problema Vamos a tener a Joseph Martínez En el banco Y Lucho Suárez titular Tenemos un lindo recambio Ahí abajo Ahí arriba Perdón Y Busquets titular Por George O por Sean Mota Bueno Ahora voy a acomodar el equipo Y voy a mostrarles cómo queda Bueno gente Este es el menú Me encanta el menú de la MLS Porque ya está licenciado En el propio FIFA Vamos contra Portland Creo que esto es esto ¿No? Timbers Bueno No lo sé muy bien Pero gente Les quiero mostrar que tenemos Las dos conferencias Y si vamos a competencias Creo Que nos figura Ahora lo voy a estar mostrando No sé en qué parte era Que tenemos La Conca Champions Que eso está muy bueno Bueno Como verán gente Tenemos el trofeo de campeones Que está acá Y la Conca Cup Champions League Así que está muy bueno Esto lo tenemos gracias al Bueno Al mod En realidad De Conmebol Ahora no se llama más Conmebol Mod No sé ni cómo nombrarlo Pero bueno En este mod precioso Que ya podemos contar Con la Conca Champions Así que Dicho esto gente Vamos a ir al primer partido De este gameplay Con el debut De Lucho Suárez Y de Lionel Messi En Y de Busquets Perdón Suárez, Messi y Busquets Los tres amigos Van a debutar juntos En la primer fecha De este Está Negri al final Gente Yo pensé que no estaba Pero tenemos un argentino El que falta Stefanelli Pero creo que era Stefanelli de apellido Pero Negri está Así que Comienza el sueño Del Inter de Miami De Bueno De ganar No sé La historia del Inter de Miami Gente Cuántos títulos tiene Si ha ganado Bueno Este es el estadio Que hice para el Inter de Miami Bueno Está el posta No sé Si tiene títulos En la vida real La verdad que no tengo idea Pero bueno Se nos viene El partido Todo licenciado Esto me encanta Gente Que esté licenciado Que esté licenciada De la MLS Me la sube Una banda Una banda Con sus marcadores Che Busquets Tiene las 7 No Está matando Uy Lucho Suárez No sé ni qué número tiene Para el próximo partido Prometo Me comprometo Mejor dicho A A cambiarlo Al partido gente Vamos a ver Si en este debut Luchito Suárez Ya debuta en las redes O no Veremos Vaya Lionel Y se va Lionel Y se va Lionel Y se va Lionel Dale lío Si Gol de Lionel Andrés Messi El primero Del Inter De Miami Lo hace Quién sino Quién sino Eh Quién puede ser Pase de Lucho La 23 tiene Lucho No a Lucho le vamos a dar la 9 Y a Busquets Le vamos a dar la 5 Se fue solo Lionel Define Barro Me parece que se va a cansar De hacer goles Este muchacho En la MLS Golazo de Lionel Abre el pie De fin excelente Demasiado esquinada Leo El arquero salió horrible El arquero salió horrible Gol de Leo Y acá lo tenemos Al Tata Al Tata Martino Festejando Y se va Tyler Que no es Tyler Swift Buena bocha Luchito por arriba Ay Luchito No era Leo Ah no Luchito 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 por arriba Casi Casi Que Se da un golazo Lo que se van a divertir Estos muchachos Me parece Arriba Busquets Bueno no Estamos todos locos Ya eh Igual estamos Paren que estamos Ganando 1 a 0 Nada más La tiene Leonel Y ponés en la Lucho Luchito Ay Donde pasó esa pelota Se enoja el Tata Pero que buen Frentazo de Lucho Claro Con el efecto Creo que se va Porque pica Claro Pica y sale Mirá vos Donde pasa esa pelota La tuvimos La tuvimos Con el Luchito Suárez Se viene El Portland Ojo con esta Arriba Ay mirá vos Le vuelve a quedar El despeje No fue Del todo bueno Y si Y ahí lo tienen Es lo que decía Abajo somos un equipo Arriba somos otro Empata el Portland En el partido Ay Ay Sergio No Pegó en el palo La tuvo Buschetti Pega en el palo Y el partido Sigue 1 a 1 Ay No Que salados Que estamos Que salados Que estamos Mirá este Se la lleva de pedo No 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 Vos sabés que esto Me lo ganan Osay No No está en Osay Bueno Es increíble Gol del Portland Acaba de dar el partido No Da vuelta el partido Es una locura Bueno No sé que nos pasó Nos agarró un Vendaval de No sé que pasó No sé que carajo Acaba de pasar No tengo ni idea Que es lo que acaba de pasar 3 a 1 Baldazo de agua fría Un segundo tiempo Para el olvido Sinceramente Pero además Cuando estábamos 1 a 1 Increíble Lucho Gol de Lucho 3 a 2 Bueno este partido Está Este partido Tiene un raje Tremendo Este partido Este partido Está totalmente Loco Arranca Arranca linda La MLS Pero no linda Para nosotros Que ganábamos 1 a 0 Perdíamos 3 a 1 No a Leo No a Leo No lo voy a sacar Y ahora estamos 3 a 2 Pero no sé si no va a dar Para el empate 3 a 3 Me parece que nos va a tocar Arrancar con el pie izquierdo Dale Lucho Dale Lucho No Le puedo creer A esa el empate Bueno Derrota gente 3 a 2 Se arranca con el pie izquierdo Pero Siento que fue un accidente Vamos Vamos que se puede Dale Bueno Siguiente partido Frente al PH Unión Ah A Filadelfia A Filadelfia Bueno Ahí acomodan los dorsales La verdad que Baldazo Un baldazo de agua fría Igualmente A ver Tenemos un equipo Que lo vamos a ir mejorando Hay mucho dinero La idea es traer más figuras Para rodear a Leo Pero tampoco A ver Esto no lo expliqué Esto no lo expliqué La idea no es plagar El Inter de Miami entero Como si fuese un All Star La idea es traer también Darle realismo En el lado de que El Inter de Miami La MLS Le da mucha importancia A lo que son Los equipos A los jugadores De fútbol argentino Pibes que juegan bien Como si fuese Que el Barco en su momento O jugadores Algo grandes Del fútbol argentino También Incluso No sé Algún joven Como Prestiani Alguno grande Como el Piba Benedetto Ya tenemos a A Suárez Pero me refiero Para otro equipo De la MLS Jugadores así La idea es también Traer No solamente Quedarnos Con grandes figuras O no sé Traer de arquero a bufón Ahora yo necesito Un arquero por ejemplo En los comentarios Quiero que me recomienden Un arquero Para traer Yo había dejado a Karius Que me parece un arquero Que ha tenido Que le caería bien La MLS Pero ustedes me pueden Llegar a decir Algún otro arquero Pero no me digan Bufón No me digan Arqueros así Gente La idea es La idea es ir Ir más por Otro lado Así que Los leo En los comentarios Para que me dejen Consejos De arqueros De arqueros Y también De alguna otra posición Obviamente 9 5 y 10 Ya no Porque ya tenemos A Busquets Ya tenemos A Lucho Suárez A Leo Lucho Vaya Lucho Leo Claro Claro Leo Entre Lucho Entre Lucho Y Leo Juegan Solos Le di la cinta a Leo Gente Le di la cinta A Leo Solos 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 Lucho Suárez Y Leo Juegan Absolutamente Solos arriba Mirá lo que hace Lucho Y como define Leonel 1 a 0 Pero no dormirse Vamos a tratar De buscar el segundo Porque ya nos pasó Anteriormente Y no quiero volver A sufrir lo mismo No quiero volver A sufrir Lo mismo Toca y toca El Filadelfia Y a tratar De liquidarlo Vamos No Yo no lo puedo creer No Ves que no Somos dos equipos Somos dos equipos Arriba uno Abajo otro Ah Bueno De a poquito Lo vamos a ir reforzando Este Inter de Miami Porque la idea Es pelear la CONCACHAMPIONS Gente Obviamente La idea es ir al Mundial de clubes Vaya Lucho Vaya Lucho Ay Que me ataja El arquero Que me ataja El arquero Bien Luchito Bien 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 Bueno Ahí está Tata Charlando Con un Con un jugador A ver Vamos a buscar un centro de una A ver Leonel Que centro levantas Poner palo Bueno Dasela de vuelta Leo Y le va a quedar Y le va a quedar para la derecha Leo Pero le voy a pegar Lucho Ay es increíble Es increíble Vamos 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 que se puede De medio Bien Lucho Cámbiala Claro No se Taylor lo hizo No Vamos Vamos carajo Dale Dale el Miami Dale el Miami Dale el Miami Somos todos del Miami Loco Todos eh Hinchamos todos por el Miami Uff Bueno Llega el gol En el momento justo No a Leo no lo pienso sacar A Leo no lo pienso sacar Ya tiene su gol Leo En este partido Tiene Un gol en los dos partidos Tiene dos goles Arriba No No puede ser eh No puede ser loco eh Vamos dale Dale la cancha Pizarro Dale 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 Vamos el equipo del Tata Vamos la Tata neta Vamos la Tata neta eh Arriba Bien Perfecto A tenerla Ay le podía haber pegado el arco Que bola Le podía haber pegado el arco Eh la hora eh La hora bien Victoria gente Victoria 2 a 1 Sirve para arrancar con confianza Vamos Bueno Último partido Gente que vamos a jugar en este gameplay Se nos viene un lindo partido Frente a Los Ángeles Galaxy Si no miré mal Eh Así que vamos a ver Que es lo que sale en este En este partido Primer partido de visitantes Venimos de ganar Este Bank of California Che me gusta Hay algunos que están De MLS ¿No? Parece ser Este Ahí lo tenemos a Lionel A ver Yo le di la cinta a Leo Gente Aquí O sea ¿No? Estando Messi Que tenga la cinta de capitán A ver Se la puede dar a alguno Que está hace más tiempo En el Inter de Miami Pero Yo la cinta se la doy a Leo Gente La cinta se la doy a Lionel Comienza el partido El último De este gameplay A ver si lo podemos cerrar De la mejor manera O de la peor O Intermedio ¿No? Un empate Sería como Más o menos Uy Que bien le hicieron Che no Pará Pará Cristian Tello Pará Que carajo El gol que me hace Ay El central Como quedó pagando Che mirá Donde la pone Bueno Se vienen los Galaxy Bueno Gol paso Gol paso Gol paso Gol paso Gol paso Gol paso Vamos a meter Vamos a sacar a Lucho No vamos a dejar a Lucho Obviamente a Jose Martínez Pero vamos a dejar a Lucho 2 a 0 Duele Nos comemos muchos goles No me gusta eso Hay que reforzar La defensa del Inter de Miami Hay que reforzarla Porque es un Un desastre En realidad Todo es un desastre Menos Messi y Suárez Es un desastre Busquete en el medio Hace O sea Es bueno también Pero pasa desapercibido Porque tampoco O sea Tiene que Generar el equilibrio Y Hacer Correr la pelota Y no mucho más Así que bueno Está difícil Una derrota que duele Pero Que sean ahora Que sean ahora Que sean ahora En el principio Que sean ahora En el comienzo Y no Y no después Que nos podamos ir acomodando Yo tengo una fe bárbara Este Inter Miami Yo me tengo una fe bárbara Esto es recién el comienzo Yo me tengo mucha fe Vaya por afuera Lucho No La quería peinar Para allá atrás Pero no pude Leo no creo que gane Che Igual Hay que darle mérito Al Mirá vos Hay que darle mérito Al Al Los Ángeles Galaxy Que jugaron un Partidazo No puede girar Lucho Final del partido Y nos tenemos que retirar De la peor manera Perdiendo La peor manera es perdiendo Y encima no haciendo goles Horrible Pero bueno Esto recién comienza gente Va a haber directos De esta serie también Me voy Lo voy a dejar acá Porque tengo que hacer Un montón de cosas Pero Pero Continuaremos Continuaremos Con esta serie Así que dejen su apoyo Porque Nada Vamos a ver Cómo seguimos Tabla de posiciones Esto recién comienza Pero la miramos Si quieren la de los playoffs Tenemos 10 puntos Esto no se Ah Esto también quiero que me lo expliquen Cómo funcionan los playoffs Qué se juega Cómo se juega O sea Clasifican Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Por qué siete Ah Porque después se arma Otra liguilla de catorce No gente Si no me equivoco Bueno Ustedes me dirán Y me explicarán Y me explicarán Todo lo de la MLS Gracias por el apoyo gente Y en el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós